Acabo como muchos, están haciendo burlas de atrás, no me importa, esta tectónica le voy a girar Voy a empezar a improvisar, a sacar palabras de la cabeza sin pensar Aquí con el parcero Carlos, me está grabando, me está filmando, no me importa Sigo improvisando en el acto, perfecto, extenso, modesto, sigo el intento Aquí con la vida, está en el lado, le digo unas palabras pa' que se caiga desde el tubo Tarihue puta que tiene del guaro, el guapo, lo sigo rateando, síguelo tú ¡Los agarros!